Lo que pasa es que se trata de un partido ya definitivo para buscar clasificar en este caso a la instancia final de la etapa provincial en nuestra ciudad de Guaral y los equipos quieren clasificar, quieren avanzar en Copa Perú, pero lamentablemente los jugadores no entienden eso, toman como excusa el calor del partido, pero la sanción de los árbitros son estrictos, son inapelables. Yo estuve en el estadio y opino con esa veracidad, porque estuvimos viendo todo el partido. Los árbitros han actuado de la manera como lo dice el reglamento, una falta artera merecía esa tarjeta amarilla, lamentablemente este jugador ya tenía una tarjeta amarilla que se le sacó en el primer tiempo y correspondía ya por doble amarilla la tarjeta roja. Y de ahí se suceden todos los actos, que no tienen que pasar en un partido de fútbol, porque es eso, solamente es un partido de fútbol y gana el que mete más goles, gana el que hace las cosas mejor. Tuvo sus ocasiones este equipo del Carmelita-Sacos, sobre todo en los 15, 30 minutos, no hicieron los goles, la Huaca reaccionó y anotó los goles, pero lo lamentable es que ya empiezan los demás jugadores, empiezan a agredir al árbitro y esto es muy delicado, el reglamento es muy estricto ahora cuando se agrede a un árbitro. Las sanciones van desde uno hasta cinco años y yo vi hasta dos jugadores que agredieron al señor Guapaya, que estaba dirigiendo el partido, por ahí también los otros jugadores, entonces esto ya hizo imposible que continuara el partido. Lo otro que también hay que ver que, como se trata ya de partidos donde solamente clasifica uno, entonces debería de haber mayor seguridad policial. Dos efectivos no son suficientes para un partido de fútbol donde va gran cantidad de gente y los jugadores también cuando ya se reclaman de esa manera, entonces creo que los árbitros tienen que tener mayor protección para evitar todo ese tipo de agresiones y actos bochordosos como lo que vimos el día sábado en el Julio de Lórez Colán. En el primer partido en Acos, la Huaca también superó al Carmelita-Sacos por 2 a 1 con el mismo resultado. Lo que pasa ya es que los árbitros ven que no hay las garantías, entonces culmina. Y esto también lo consultan con el asesor arbitral y, como te digo, dos efectivos no van a ser suficientes y, por lo tanto, se esperó el tiempo pronunciado y finalmente ya dio por terminado, por falta de garantías para que continúe el espectáculo. Lo bien es que la Huaca ha clasificado ya a la etapa departamental, va a jugar este domingo a las 3 y 30 de la tarde en el Rómulo Chocineros con Laura de Sur, que también ganó sus dos partidos al 2001, con el mismo marcador, 1 a 0. Así que son los finalistas. De allí el domingo sale el campeón y su campeón para continuar su participación en la etapa departamental de esta Copa Perú 2017.